El aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... Carmen. Ya, lo sabía y lo intuía después de la valoración, la verdad. Sabes que aquí se viene a cocinar y hoy has abierto plata solamente. Sí. Carlos, Aitana, hay que ponerse las pilas, hay que evolucionar un poco más, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que trabajar más duro si queréis continuar en Masterchef. Podéis subir a la galería. Ahí va. A ver, estaba en la cuerda floja, tampoco me emociono mucho porque si sigo así la semana que viene me voy. Y entonces tengo que centrarme más porque ves más cerquita la final y, joder, la verdad que duele muchísimo estos momentos. ¡Oh, Dios mío! Bueno, Carmen, volviste en la repesca con ganas, que le ibas a dar todo, con mucha fuerza. Sí. ¿Y qué ha pasado? Pues es que no sé, la verdad, yo desde el primer momento que habéis dicho que era cocina de vanguardia he dicho, madre mía de mi vida y de mi corazón. Oye, me he esforzado, ¿eh? Para lo que yo pensaba que iba a hacer, que era nada, al final, oye, alguna cosa he hecho que estuviese peor o mejor. Pues eso ya, oye, cuestión de práctica. Es que es muy difícil, que cuando estás abajo es muy difícil. ¿Tú crees que los pendientes de Teresa estarán gafados? No, hombre, che, que va. Me podría haber puesto a la Virgen de Fátima encima y un colgante de la Virgen de Lourdes, así de grande, que abriendo la taznico en esa, oye. Me da muchísimo apuntado. ¡Oh, es que qué mal es! ¿Qué te llevas de esta segunda oportunidad en Masterchef? Pues me llevo que he aprendido más cosas, me llevo que me ha gustado mucho estar aquí, que he estado muy ilusionada. Me llevo a mis compañeros que me encantan y, bueno, todo ha sido positivo. Vamos a quedarnos con eso, que todo ha sido muy positivo. Siempre positivo, nunca negativo. Mi segunda etapa de Masterchef ha sido un poco como hacer tan ganas, como la canción, cuando estamos mal, lo paso bien. Ha sido un poco así, ¿sabes? Pero bueno, lo he disfrutado al máximo. Bueno, Carmen, mirando a la galería, ¿quién es el próximo ganador de Masterchef? La verdad es que no lo sé, es que tengo muchas dudas, porque a Valentín es que lo veo evolucionar muchísimo. Creo que a lo mejor puede ganar él. ¿Teresa no? Teresa, yo creo que... Dile verdad, me ha dicho que yo soy muy mayor para ganar Masterchef. Confiesa, Rota. Cállate que al final me voy a ir de aquí con más fustigación. Yo no he dicho eso en ningún momento. ¡Sí, está estupenda! No, Teresa va a quedar tercera. ¿Y segundo quién? Carlos. ¿Carlos? Sí, así va a ser. Yo siempre me veo con posibilidad de ganar. Ya estoy pensando en el plato de la final. Lo importante es llegar. Una vez que se llegue, ya que cada uno saque sus armas. Carmen, nos ha encantado conocerte. Gracias. Y volver a reconocerte. Esperamos todos que sigas cocinando mucho. Bueno, espero seguir cocinando, sí. Pero ahora que no voy a tener a nadie que me fustigue, ya no me va a gustar. Porque a mí lo que me gustaba era, pues, la camorra. Hombre, siempre me podéis seguir criticando por las redes sociales. Te machacaremos por ahí también. Por favor, hacerlo. Carmen, ha llegado el momento de abandonar estas cocinas. Deja tu delantal en tu puesto de cocina. Adiós. Muchas gracias por todo. Suerte, Carmen. Gracias. Oh, pues, este momento da muchísima pena. Lo podíais haber evitado. Con un limón ahí, qué bonito. Adiós. Adiós, bonita. Adiós, Carmen.